Es mentira, es oportunismo, es esa cosa que hemos aprendido a desarrollar de fingir, fingir que me importa, fingir que participo, fingir que soy integrado, fingir, ponme ahí la rendición de cuenta antes del apagón, Sandy, por favor, ponme la reunión de rendición de cuenta antes del apagón, y tú me vas a decir a mí que esta gente sin zapatos, sin ropa, sin agua para lavarse esos pelos, tú me vas a decir a mí que esta gente es revolucionaria, que esta mujer patía abierta, estoy seguro que ni Bloomer tiene, tú me vas a decir a mí que estos participantes en esta mierda antes de que le quitaran la luz 85 horas, con esta chancletica, tienen algo que agradecerle a nadie, nadie de esa gente cree en eso, pero lo único que conocen es, vamos a fingir, que es lo que hay que hacer para fingir, ir a esta reunión de mierda, vamos a la reunión, que es lo que hay que hacer para fingir, decir, mira, sin hablar de que el escudo, el símbolo patrio, está destruido, yo creo que tendrían que liberar a Panther, porque es que ustedes tienen los bustos de Martí peor, que lo que ustedes dicen que le hizo Panther, entonces ya Panther tendría que estar libre, mira a este padre, para que tú veas la complicidad, mientras el pueblo cubano se siga comportando de esta manera, que yo lamento mucho ser el portador de decirte, que descarado eres hermano, mírate aquí, yo lamento mucho tener que hacer eso, realmente a mí me encantaría estar aquí contando historias de el babujal, que sale por la madrugada en los montes, en las llanuras cubanas, pero me ha tocado este papel tan bonito de decirte, que tronco de descarado tú eres mi hermanito, mira esto, para que usted vea a lo que yo me refiero con la complicidad, mire cómo nosotros hemos denunciado aquí el peligro que corren los jóvenes, y diciéndole a los padres, no los mandes al servicio militar, no permitas que te lo lleven, mira cómo contrarresta la dictadura, ponlo ahí, ¿Cómo asumió la familia la idea de que su hija iba a cumplir con el servicio militar activo? A ver, le voy a explicar, esto es una decisión que ella, ella decidió llevarte, tomarte esta decisión así, entonces yo la apoyo en todo. Para un momentico ahí, la hija tiene una cara de papá no me dejes ir, por favor, rescátame, mira la cara de la hija, pero el padre se siente orgulloso de que su hija haya tomado la decisión de hacer algo que va a mutilar su vida para siempre, la hija ha tomado la decisión de perder un año, dos años de su vida que podría dedicarla a estudiar, no, él se siente orgulloso del desperdicio del tiempo de la hija, ponlo ahí, San. Y dijo, bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo, tienes más apoyo 100%, cuando quieras, eso no es ningún problema. ¿Cree usted positivo que los jóvenes deban cumplir con el servicio militar activo? Y la que pregunta me encanta. Como que no, esto les enseña mucho la vida, daño no les va a hacer ninguno, al contrario, esto los beneficia a todos, a todos los beneficios. Esto es muy bueno para ellos, es lo que yo creo, porque yo también lo pasé, y yo sé lo que es servicio militar. ¿Se preparan para defender la patria? Exactamente, como que no, lo principal es eso, defender la patria en todo. Sobre todo, se pretende. Defender la patria de los apagones 85 horas. Este videíto me llegó antes de los apagones. ¿Tú crees que este señor no merece un apagón de 92 horas? Claro que lo merece. Si él se siente orgulloso de que su hija, con cara de sufrida, se la lleven para el servicio militar. Pero como estamos acostumbrados a fingir, te ponen delante una cámara y, ah, bueno, sí, sí, la revolución es lo más grande que hay y nuestro líder invicto siempre por delante ante todas las conquistas. La corta, una mierda, no tengo comida, no tengo nada, pero no me atrevo a decirlo. Bueno, pues aquí tienes, aquí tienes lo que recibe el pueblo cómplice. No hay mucha diferencia entre, y quiero que usted entienda la analogía que voy a hacer, no hay mucha diferencia entre el pueblo palestino, que es utilizado como escudo humano por los terroristas, que sirve de trinchera donde se esconden debajo de sus poblados los terroristas y sus armas para luego tener los terroristas y aquello de esgrimir contra Israel, están matando a los civiles. No, tú te estás escondiendo entre los civiles y los civiles permiten que eso ocurra. ¿Cuál es el resultado de la complicidad a las buenas, a las malas, porque no tienen opción? ¿Cuál es el resultado de la complicidad del pueblo de Gaza, de Palestina, con los terroristas de Hamas? ¿Cuál es el resultado? Cuarenta y tantos mil muertos, supuestamente las cifras que da la prensa antisemita. ¿Verdad? No hay mucha diferencia entre lo que hace la dictadura cubana con el pueblo cubano. Y no hay mucha diferencia de la complicidad del pueblo cubano para con su tirano. Y los pueblos cómplices de sus tiranos, de sus verdugos, terminan muriendo. Lo mismo en manos del verdugo que en manos de quien te quiere liberar. El destino de los sumisos y el destino de los cómplices es morir. Y el pueblo cubano no merece seguir muriendo. Vieron el abandono cuando la pandemia. Siguen viendo el abandono. Han visto a la gente abandonada después de entregar su vida a esa mierda de sistema. ¿Qué espera el pueblo cubano para decir basta ya? ¿Qué espera?